entonces bueno les repito las preguntas al chat las dudas al chat ustedes pueden hablar participar pueden bloquear sus micrófonos y luego la cámara traten de no activarla para no generar conflictos en el tema de conectividad y bueno ahora sí ya vamos a entrar en materia vamos a entrar aquí a hablar de todos los principales equipos para hacer construcción vemos distribución vemos TGA vemos armarios mediores vemos otro tipo de distribución y vemos aquí grupos de medidas fíjense que tenemos un tablero también que es para IP exterior si llueve o algo este tablero va a estar ubicado afuera tenemos que hacerle un arreglo especial para que pueda soportar cualquier tipo de lluvia de poluciones entre otros temas y también tenemos este tipo interior que va a estar ubicado en un cuarto miren como es un arreglo como es el acabado del tablero también si es tipo exterior hay que colocarle los empaques y todo ese tema entonces estos son los equipos que nosotros vamos a utilizar para el sector construcción pero antes que es un tablero si siempre hablamos de un tablero pero no lo hemos definido no conocemos muy bien cuáles son las características de un tablero un tablero según los que nos dice la IEC 61439-1 es una envolvente que es la que tenemos aquí es una envolvente que tiene dispositivos de corte y maniobra cuáles son esos dispositivos de corte y maniobra interruptores contactores seccionadores todo esto está dentro del de la envolvente y son dispositivos asociados con de control medidas señalización si tenemos colocando si colocamos un medidor o algo pues todo eso nos va a definir ese tablero eléctrico es una envolvente que contiene dispositivos de corte y maniobra puede contener dispositivos de control elementos internos de interconexión eléctrica entonces una caja que tiene contactores interruptores variadores todo eso hace parte de un tablero eléctrico de la definición aquí está como que más resumida o más técnica pero es una caja de metal que tiene ese tipo de dispositivos entonces en este envolvente nosotros debemos tener en cuenta diferentes cosas que eso trabaja a una tensión nominal que es la tensión de empleo una nominal como que la máxima que podemos tener ahí en el tablero y que eso puede definir en diferentes voltajes si vamos al ejemplo de desde nuestra casa a nuestro hogar pues la tensión de empleo puede ser 220 o 208 220 normalmente se utiliza si estamos en la costa si estamos en un ibai de un bogotá son 208 que es lo que tenemos nosotros en nuestra casa que es lo que conectamos y dependiendo de la de la cantidad de carga que tenemos vamos a tener que ese tablero va a tener una nominal una corriente nominal que nos va a definir el barraje máximo que puede tener ese tablero de 3000 de 1000 de 500 y tenemos algo que también nos habla de la corriente de cortocircuito la corriente de cortocircuito lo que nos dice a nosotros qué tan robustos son los interruptores que van a ir adentro de este tablero para soportar esa corriente de corto que es cuando ocurre una falla que tan robustos son nuestros equipos internos del tablero como tal entonces voltaje corriente la de cortocircuito pues esta la podemos obtener nosotros el diagrama unipilar y también podemos definir la parte del código ip el código ip es básicamente lo que nos dice si el tablero es tipo exterior que va a recibir lluvia va a estar ubicado fuera de un cuarto o si el tablero es tipo interior si está dentro de un cuarto no necesitamos hacer un tablero que sea a prueba de ingreso de agua no hay que colocar el empaque sino pues lo debemos colocar normal y porque va a estar ya desde el propio cuarto eléctrico no se hace lo va a proteger de la lluvia va a proteger de la producción entonces eso lo definimos lo definimos en esa parte dudas al chat inscríbase en el link que les envió nuestro compañero anderson para que reciban la capacitación reciban la presentación reciban también el certificado bueno definimos ya lo que es un tablero ya les hablé de la atención nominal atención de empleos lo que nos interesa es la atención de empleo que pues 208 o 220 sector industrial 440 480 voltios que normalmente se maneja podemos tener otro tipo de tensiones pero eso es lo normal si lo llevamos a un edificio a un conjunto residencial vamos a tener 208 220 desde que vamos al cableado principal del operador de red transformamos y tenemos que llegar a cada casa con 208 para que funcione la licuadora la nevera la iluminación la bomba contra incendios entre otros y como yo les decía se pueden clasificar en dos tipos interior o exterior interior dentro de un cuarto exterior cuando sacan cuando vemos los armarios migueles que están afuera del edificio pegados a la pared oye hoy hay que tener ojo con eso porque necesitamos que sea tipo exterior en caso de que le pegue la lluvia o algo no queremos que vaya a tener ingreso de agua a nuestro armario entonces definimos en esa dos partes y en el tipo de montaje si es un tablero autosoportado que es como el que vemos que son los de 150 a 180 de alto dos metros de alto son autosoportados porque se soportan lo de sí mismo y los de sobreponer es un cofre es una caja más pequeña que lo que hacemos es colocarlo en la pared y lo atornillamos y queda colgado o que en la pared y queda sobrepuesto o se adopta una pared una pared no es de empotrar recordemos que los empotrar son los que utilizamos nosotros en nuestras casas que cuando nosotros vamos a ver el taller de empotrar es el de los tacos el que conecta la lavadora que conecta la la nevera entonces esos son de empotrar entonces autosoportado y de sobreponer entonces esos son los que vamos a trabajar hoy entonces definimos ya la envolvente autosoportado de sobreponer interior exterior y ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que nos encontramos en un sector construcción vale entonces vamos a hablar de lo que es un tablero general de acometidas el tablero general de acometida es lo que define ahí es un tablero que será instalado en sistema de distribución secundaria para distribuir y proteger acometidas cuyo consumo aún no ha sido registrado por un medidor energía no medida aquí el operador de red aquí coenza aquí en el tolima aquí eléctricaribe todavía no hemos hecho una medida porque porque nosotros tenemos desde el poste que viene todo el tema de distribución el poste llega a la al conjunto residencial a la organización baja con el cableado va a conectar a una celda de media tensión que esa celda de media tensión es la que va a distribuir entre diferentes conjuntos porque tengo un conjunto a conjunto b yo eso lo hago una distribución con media tensión y de esa media tensión en mi conjunto a yo voy a un transformador yo tengo 13 mil 200 11 mil 400 voltios y yo tengo que bajar esos 208 el transformador lo que me hace es bajar ese voltaje para yo puedo distribuir dentro del conjunto pero entonces en el conjunto yo tengo armario de mediores tengo los apartamentos tengo los servicios generales del propio conjunto iluminación en los ascensores entonces yo utilizo el tta de este tga yo voy saliendo a cada armario a cada grupo de medidas todavía lo peor desde no me ha medido nada no 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 me ha facturado nada pero esto me sirve para distribuir eso para ir a la torre 1 torre 2 torre 3 servicios generales del conjunto para ir a la bomba contra incendios para ir a los servicios comunes pues entre otras toda esta energía no ha sido medida ya les voy a explicar más adelante porque no ha sido medida entonces eso lo que es un tga tengo energía no medida esto lo encontramos en cualquier conjunto que estemos ahí nosotros cotizando en el sector construcción entonces el tga energía no medida y distribuyo armario de agrupos de medidas y servicios comunes como yo vengo del tga a los armarios medidores porque cada apartamento debe pagar o debe pagar un consumo al operador de red a cohenza o electric caribe esto es lo que yo voy yo voy del tga voy a cada armario entonces aquí está apartamento 1 2 3 4 5 6 7 8 o apartamento 101 102 103 201 202 103 dependiendo de la cantidad de pisos que tenga hoy apartamentos que tenga el conjunto entonces aquí el operador de red si va a medir empieza a medir por cada apartamento ah yo me iba aquí apartamento el apartamento 101 102 o voy midiendo el operador de red y aquí donde viene el operador de red a tomar la medida 1 ya es y después que le llega el recibo a uno de cuánto debe pagar listo que hay que tener en cuenta en esto que si esto está afuera y va a recibir lluvia va a recibir este va a estar en la parte exterior del edificio donde puede recibir lluvia hay que hacerlo tipo exterior y posterior se le colocan los empaques aquí para que tamaño que cuando el cierre y llueva no le vaya a pasar nada si va a estar dentro del conjunto de echado que no le va a llegar agua se hace tipo interior la diferencia de precios y por lo menos un 10 por ciento más costoso que los entonces eso es como que un factor importante si los cableados de los armarios se hacen en cobre no se hacen en aluminio sabemos que las obras trabajan bastante aluminio pero internamente como tienen curvaturas y cruces bruscos se hacen cobre que es más rígido y mucho más difícil que de romperse como el aluminio como tal sí porque él bueno listo entonces ya definimos los armarios vengo de mi tga conecto cada armario de cada torre cada conjunto y ahora hoy a lo que son grupos de medida como ya yo me di tu energía en cada apartamento entonces tenemos una administración que la administración hay que medir también que la paga entre todo el conjunto entre todos los los habitantes del conjunto que hace este grupo de medidas este grupo de medidas lo que va a conectar los servicios comunes del conjunto cuáles son los servicios comunes iluminación exterior todo el tema es de si tienes la vigilancia lo del cerrador también lo puedes alimentar a través de eso en los ascensores bombas de achique de agua de lluvia todo eso lo va a alimentar este grupo de medidas porque porque codensa o el operador de red esto se lo va a cobrar a la administración del edificio y finalmente la administración del edificio lo que hace es dividir el pago entre todas las personas obviamente también incluye otros temas hay de servicios internos de la administración de limpieza pero eso va a ir reflejado una factura al edificio como tal por supuesto que no nos llega a cada uno lo que hay que pagar de energía sino eso le llega a la administración la administración dividirá el costo de la energía entre todos los habitantes estos grupos de medidas se utilizan para los servicios comunes y también se utiliza para la bomba contra incendios porque se separan porque queremos que la bomba de incendio siempre estrellada esté trabajando y no vaya a depender de algo más entonces la bomba de incendio se separa totalmente tanto la energía como su conexión para que no vaya a tener influencia en los servicios comunes como tal y no se puedan afectar por algo que pueda incluir el funcionamiento de la bomba contra incendios entonces grupo de medidas separamos servicios comunes de conjuntos y la bomba contra incendios entonces son dos ahí son dos tipos de medidas que van a hacer todo eso final fin al cabo el operador de red registra en cada en cada parte va a los armarios va el grupo de medidas en directa de servicios comunes y ahí va el grupo de medidas en directa de la bomba contra incendios entonces tengo mi tga de mi tga fui a cada armario y de mi propio tga fui a cada grupo de medidas y eso es lo que vamos a encontrar en ese sector en el sector de construcción todo esto es común es habitual en ese sector le hago énfasis en esta parte de que para cotizar es muy importante tener ya gran municipal entonces es lo primero que yo les estoy pidiendo si no lo tenemos yo te lo vuelvo insistir me necesito eso porque eso me define a mí el nivel de tensión del tablero y me define a mí la corriente y yo puedo ver con qué cable se está cambiando el armario puedo ver cuáles son las acometidas de salida con qué cable sale con calentas entonces importante siempre tener el diagrama unifilar que con cuadro de carga mira el cuadro de cargas a veces no funciona entonces siempre tratar de insistir en el diagrama unifilar si el proyecto está en ejecución debe tener un diagrama unifilar aprobado por el operador de red entonces siempre hay que seguir hacer énfasis en este tema diagrama unifilar para poder cotizar una producción adecuada que es otra cosa que encontramos nosotros en los conjuntos residenciales transferencias automáticas porque cuando se nos va el operador de red cuando falla cohencia cuando falla eléctrica vive normalmente lo que vemos ahorita en los conjuntos que tienen una planta eléctrica de tal manera que si hay ausencia de tensión de la red del operador de red esta transferencia envía un encendido una señal de encendido a la planta eléctrica automático la planta eléctrica se enciende tardarán unos 30 40 segundos en entonces el proceso y como no hay cohencia coloca la planta eléctrica entonces todo va sensando va midiendo en nuestros transferencias nuestro módulo que vemos aquí él va detectando la que no hay nada en la red entonces deja la planta cuando llega a la red que volvió cohencia y tengo la planta ascendida entonces él dice bueno voy a ver en un minuto que cómo está esta tensión porque puede que cohencia se vaya a regresar se vaya a regresar se vaya a regresar entonces él está detectando y después de cierto tiempo dice listo ya como que se restableció el servicio normal de cohencia o eléctrico caribe entonces manda a quitar la planta manda apagar la planta y tú enciende la transferencia para la para la red y esta manera vemos ahí con que ese cambio datos curiosos en las transferencias automáticas hay conjuntos donde la transferencia o la planta eléctrica puede sufrir toda la capacidad no sólo los servicios comunes del edificio sino de cada apartamento este para eso se utilizan unos medios de doble canal o doble tarifa eso ustedes lo suministran que manejan esos medios de pronto conocen mucho más de esos medios que yo pero entonces se me dio lo que lo que dice o lo que le dice y bueno estoy trabajando con la energía del operador de red ahí se fueron operadores de listo ahora no me miras aquí sino cámbiame la medida porque estoy midiendo por planta entonces en un solo medio yo puedo saber cuando trabajé con el operador de red y con trabajé con la planta eléctrica el operador de red sabe lo que tiene que cobrar y llega el administrador y revisa lo que se consumió de parte por parte de la de la planta y puede hacer la reposición de combustible y obviamente cuando llega la administración nos llega con un incremento de unos 20 mil 30 mil pesos porque porque se utilizó combustible para poder suplir toda la energía de todo el edificio de todos los apartamentos como lo digo este tipo de planta que puede suplir todos los apartamentos no es lo común pero si se suele ver lo que sea lo que es normalmente o lo que se hace normalmente es suplir con la planta eléctrica los servicios esenciales del edificio iluminación ascensores bombos de archivos no es necesario que tú vayas a suplir la energía a cada apartamento ya eso depende de cada conjunto pero por eso lo vemos por ahí esta transferencia las podemos hacer por contactores o por interruptores cómo lo determinamos el diagrama unifilar nos va a decir cómo es este tema o cómo es la transferencia si es por contactores o por interruptores si te piden una transferencia del daño necesita una transferencia de 100kva necesitamos saber el diagrama unifilar para ver si esa transferencia la hacemos por contactores o por introductores por eso es que es muy importante conocer el diagrama unifilar si dicen que no tiene pues es raro que te vayas a ganar ese proyecto o que el proyecto digamos que vaya por buen camino porque tú dices o sea cómo me va a pedir un equipo que todavía no hay un diseño hecho el diseño tiene que estar listo y tiene que haber un si suelen pedido sin negra manipular si suelen pedido sin negra manipular pero digamos que yo confío más en un proyecto que tiene toda la documentación en uno que no tiene si se han ganado proyectos así donde nos piden algo necesitas cosas listo sí pero pues la experiencia nos ha dicho que cuando ya tiene su diseño y todo eso el proyecto va por buen camino bueno les recomiendo otra vez las preguntas las pueden ir haciendo al chat las dudas también las pueden hacer al chat ahí anderson nos envió un link para registrarnos para recibir la presentación certificado inscríbanse para que tengan toda esa información ustedes toda la mano bueno ya hemos definido TGA armarios de medidores grupos de medidas sabemos que nos encontramos transferencia y también encontramos algo que se llama deslastre de carga estos son como datos curiosos que vemos nosotros en este sector el deslastre de carga no es un tablero así que haga el deslastre de carga sino es como una aplicación o un agregado que le podemos hacer nosotros al proyecto cuando la planta eléctrica no es suficiente para sufrir toda la energía que necesitamos entonces el deslatre de carga lo que nos dice es que bueno se fue la energía el operador de red está trabajando la planta eléctrica pero yo no es suficientemente fuerte o grande la planta para alimentar todo el deslastre de carga lo que hace es seleccionar ciertas cargas y la saca no sé yo quiero sacar los ascensores y eso es lo que me hace mi deslatre de carga que yo puedo alimentar iluminación servicios esenciales y lo que yo no puedo alimentar porque la planta eléctrica no me da la potencia yo lo que hago es sacarlo con ese deslastre de carga como tal y entonces no puedo alimentar todo saca las bombas saca los ascensores pero sigue funcionando el resto eso se utiliza como una desconexión de una o más cargas en un sistema eléctrico de forma manual o automática ahí sale que se usa en condiciones de emergencia como último recurso para evitar desconexión del sistema ¿por qué? porque si la planta se sobrecarga entonces se puede dañar la planta entonces esto es lo que hace es esto también lo utilizan cuando la planta eléctrica no es suficiente como para necesitar los servicios comunes ni la bomba contra incendios entonces lo que hace es el deslastre de sacar todos los servicios comunes del edificio y que me digan no yo quiero que la planta eléctrica funcione solamente para la bomba contra incendios porque en caso de emergencia yo no quiero que me vaya a fallar sino que me active y siempre la bomba contra incendios eso donde lo encontramos en el diseño eléctrico en el diagrama ni final y bueno, si eso lo vi, todavía quedemos en el diseño de construcción que nuestra solución en baja tensión es mucho más amplia y ahí vemos los armarios de medias que ya se los describimos un poco los grupos de medias ya están aquí que lo hablamos, la celda para transformador seco también se puede utilizar siempre y cuando el transformador sea seco si es bañado en aceite o en aceite, no se usa esta celda de transformador ¿qué otros productos tenemos nosotros para abarcar no solo el sector de construcción sino industrial entre otras? sincronismos, tal vez el control y el protección MORRAC, bancos de condensadores los sincronismos recordamos que cuando tenemos dos o tres plantas y queremos que las tres plantas trabajen al tiempo debemos sincronizar la planta 1 con la planta 2 y la planta 3 entonces eso es lo que hace el sincronismo, me las pone a trabajar las tres al mismo tiempo para darle energía a una carga a un sistema en baja tensión, transferencias tableros de medias que ya lo hablamos, lo conversamos centro control de motores, fíjense que son compartimentados, pueden ser también tipo de distribución también interior, tipo exterior, tableros de distribución general tableros de aislamiento, subestación móvil, los tableros de aislamiento me voy a tener un poquito aquí porque eso ahorita lo estamos utilizando bastante sabemos que las UCI la están ampliando entonces esto se requiere para alimentar una UCI para alimentar una sala de cirugía, una sala de paro después este tablero es que van con esto va a energizar la toma que está al lado de la cama de la UCI donde se van a conectar los equipos de ventilación, equipos de bisturí electrónicos, ensaladas de cirugía todo el tema del monitoreo del paciente o hasta la iluminación de la propia cama y la cama va a estar alimentada a través de este tablero de aislamiento esto tiene un monitor de falla de aislamiento que le dice a la enfermera o le dice al cirujano oye, hay una falla de aislamiento podrías pasar una corriente por el o sea, podría estar sucediendo que tengas una micro descarga en tu paciente si utilizas un bisturí electrónico o lo que tengas generalizado en esto entonces en sala de subida, sala de parto, UCI, angiógrafo, tomografía se utiliza este tablero lo estamos usando bastante ahorita porque están haciendo ampliaciones en la sala de las UCI, en las unidades de cuidados intensivos y lleva este equipo este equipo está certificado y está listo para trabajar en esas condiciones o en esos hospitales y clínicos el año pasado suministramos una cantidad importante pues como unos 40 equipos un producto que estábamos prácticamente sacando al mercado y bueno, nos ayudó bastante a movernos en ese sector y sobre todo por toda la situación que vivimos hoy en día y también en los nuevos productos en baja tensión es el combiner box que se utiliza para energías renovables están los paneles solares y el panel solar viene y se van conectando aquí a cada fusible entonces 32 paneles solares los podemos concentrar en esta caja y esta caja va a un inversor que transforma la energía en DC que viene de los paneles solares en AC esto se utiliza en granja solar para hacer la distribución de la granja solar y si va con S8 es el producto o el tablero más robusto que tenemos ¿por qué más robusto? porque lo podemos hacer extraíble este tablero es súper robusto en capacidad de cortocircuito hasta 7000 amperios se utiliza en el sector minero sector industrial y en microcentrales eléctricas también se puede utilizar este equipo entonces es el más robusto es el más costoso de todo por todas las características que tiene este producto es Siemens como les comentaba al inicio tenemos una alianza con Siemens ellos nos aprobaron la fabricación de este producto aquí nosotros en Colombia fuimos a Alemania aprendimos un poco cómo era la construcción del tablero regresamos a Colombia fabricamos un prototipo vino Siemens Alemania a Colombia y nos dio el aval con ese equipo de prototipo que fabricamos para poder fabricar esta marca adhesiva con S8 y en media tensión como yo les comentaba al inicio nosotros tenemos todo el portafolio de baja tensión en subestaciones y eso lo complementamos en media tensión con Ormazaba entonces la mayoría de las subestaciones tienen esta celda de distribución que son aisladas en SF6 son aisladas tipo GIS no confundamos AIS con GIS el GIS quiere decir que todo el gas está inmerso en una cuba tengo las partes activas del barraje principal seccionadores dentro de ese gas mientras que AIS que no lo manejamos es una combinación tengo algo en el gas pero también tengo algo que está en aire puede que yo tenga el barraje principal en gas pero el seccionador lo tenga en el agua en aire entonces eso hace la diferencia entonces esta celda de distribución cuando nosotros bajamos del poste de energía que vamos a llegar al conjunto normalmente normalmente tiene una celda de entrada que es por donde llega el operador de red una salida libre y una celda de protección fusible esta celda de protección fusible es lo que va a alimentar nuestro transformador entonces todas estas soluciones las tenemos aquí el mensaje es que podemos abarcar tanto la media tensión como la baja tensión de cualquier de este sector construcción industrial o cualquier de este sector que estemos manejando en su momento obviamente todas estas soluciones en media tensión pueden ser controladas automatizadas pero eso no lo irá definiendo el mismo y ahora manipular esto es algo muy específico de cada proyecto no es lo habitual pero lo manejamos y lo que yo les decía es que según las otras bodegas son centros prefabricados son contenedores estos centros prefabricados los hacemos en otra bodega porque son grandes aquí colocamos media tensión podemos también colocar baja tensión y tenemos diferentes soluciones en esto en este ejemplo que tengo aquí este centro de maniobra y seccionamiento se utilizan muchas bodegas cuando tenemos un parque logístico grande que tiene gran cantidad de bodegas entonces a lo largo del parque logístico van agregando estos centros prefabricados estos centros tienen puras celdas de estas secundarias de línea que lo que va a hacer es dividir entre cada bodega y cada bodega o sea voy a la bodega 1 la bodega 2 bodega 3 bodega 4 y sigo distribuyendo mi media tensión a lo largo de todo el parque industrial entonces creo que por ahí ya terminamos esta parte ya sabemos que manejar en un sector de construcción que es un TGA que es energía no medida que vamos a los armarios de medidores de los armarios de medidores también podemos ir de mismo TGA a los grupos en medidas tenemos transferencias bombas contra incendios y el mensaje es que nosotros podemos apoyarlo en esa parte de baja tensión hemos desarrollado proyectos como ustedes actualmente estamos desarrollando dos proyectos importantes también como ustedes que es 376 Park y Prado Park que son proyectos del sector construcción entonces así podemos ir a vender tuberías podemos ir a vender cableado a la obra pero ojo también podemos vender subestaciones entonces digamos que eso es muy importante para ampliar nuestro portafolio para que ustedes amplíen su portafolio y bueno ustedes saben que nosotros estamos ahí para apoyarles lo que necesiten y si ustedes ganan nosotros también estamos ganando entonces siempre vamos a estar ahí como que bueno que necesitan hay que hablar con el cliente entonces yo siempre les doy mi contacto si hay que hacer una reunión la hacemos con el cliente y estamos ahí para apoyar vale espero que haya quedado todo claro la presentación las dudas ya pueden ir escribiéndolas al chat cualquier consulta lo pueden hacer ahí al chat de lo que quieran saber lo que quieran conocer gracias Laura por este espacio escribanse en el link que hemos enviado para que puedan recibir la presentación y el certificado y ahí está bueno el contacto de explicó como tal y ahorita les voy a escribir ya en el chat para que tengan ahí mi contacto mi número telefónico para cualquier duda cualquier consulta eso les puede ayudar entonces si tienen alguna duda alguna pregunta sin pena o abren el micrófono o ahí lo pueden escribir al chat sin ningún inconveniente y gracias a todos por este espacio también vamos a ver si puedo hacer un paneo aquí a la vamos a hacer el paneito aquí a la planta aquí al jardín a ver algo vean pues ahí tenemos todo el tema de fabricación de tableros de baja tensión todos los protocolos de bioseguridad entonces estamos ahí en la jugada en el día a día Laura pues cuéntame qué tal muchas gracias ingeniero por el tiempo y por la capacitación de hoy ya cerramos ciclo de capacitaciones por ahora no sé que comerciales tengan alguna inquietud algún aporte algún tema que necesiten fortalecer no sé qué inquietudes tengan del portafolio que vimos hoy o si necesitan algún refuerzo para que nos lo hagan saber por este medio en este momento vale vale Laura bueno muchas gracias si necesitas otro apoyo pues me puedes decir sin ningún problema si quiere alguna sede pues lo podemos charlar también algo particular o grupal se puede hacer y espero que todos se estén cuidando en su casa cuando salgan por ahí con todos los protocolos de bioseguridad y sabemos que hay una vacuna pero pues eso va a demorar en que nos la apliquen a todos entonces toca estar ahí juiciosos con ese tema no como que no hay preguntas igual ahí le queda mi contacto y Anderson ¿cómo viste la presentación? cuéntame ¿qué tal Gerardo? muy bien ahí dentro pues de lo que hablase pues vale Candelaria ¿cómo estuvo la presentación? siempre cruzamos por ahí correos ¿qué tal? ¿qué te pareció? si quieres abres el micrófono o escribes al chat como prefieras también tenemos ahí a Farid Farid ¿cómo lo viste? Jacobo también lo conozco a yo ser siempre hemos estado por ahí cruzando por ahí cruzando correos para cualquier solicitud estamos ahí apoyándolo Mauricio también ¿cómo lo viste hermano? muy bien muy bien está claro muchísimas gracias vale estoy ahí a la orden muchachos con lo que necesiten sin pena díganme ahí está yudica también estuvimos charlando por ahí la semana pasada William no ahí están ahí casi todos ahí los que por ahí cruzamos correos cruzamos correos pero no nos hemos visto en por lo menos más de un año bueno candelaria me alegra mucho que te haya gustado pues para resolver como que las dudas que tengamos y para como para cerrar un poco más los productos que estamos ahí sacando y que podemos participar en este sector de construcción entonces de nuevo muchas gracias a todos por este espacio estamos aquí para apoyarlos lo que necesiten y ahí le dejo mi contacto gracias a todos